¡Listo! ¡Aquí está! ¡Au! ¡Au! ¿A dónde me llevas? ¡Espera! ¡Aaah! 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 ¡Alto! ¡Lo siento! ¡Es que! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aaah! ¡Ok! ¡Aaah! ¡No! ¡Acata! ¡Aaah! ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya. Chocó. Vamos a chocar. A ver, vamos a coger. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ... O. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.